Hola mis amigos, ¿cómo están? Una vez más estoy aquí con ustedes para mostrarles información que sé que les interesará. En este video trataré el tema de cómo realizar llamadas nacionales e internacionales desde nuestro ordenador y totalmente gratuito y legal. ¿Les interesa esta información? Pues acompáñenme a ver este video. Están viendo lo mejor de la red, porque esto es Proyecto Client. Bueno, para que nosotros podamos realizar llamadas desde nuestro ordenador a nivel nacional o internacional, pues naturalmente tenemos que cumplir algunos requisitos muy básicos. Lo primero que tenemos que tener es una conexión a internet estable. ¿Vale? Eso es indispensable ya que la llamada viajara por la red. Otra de las cosas indispensables y naturalmente pues tenemos que tener nuestro ordenador. Esto no importa si es un portátil o es un ordenador de sobremesa. Y como tercer punto y muy importante, tenemos que tener 2 GB de memoria RAM. Les explico esto porque hay algunos que no lo tienen muy claro. La memoria RAM pues es diferente a la memoria de almacenamiento de disco duro. Nosotros podríamos tener 500 GB de memoria de almacenamiento, pero nuestro ordenador puede que solo tenga 2 GB de memoria RAM. Ya con esto podríamos hacer las llamadas. Los discos duros pueden venir en 250 GB, 500, 1 TB, 2 TB. Pero la memoria RAM podría venir en 1, 2, 3 o 4 GB. Así que nosotros para realizar llamadas necesitamos necesitamos únicamente 2 GB de memoria RAM. Espero que los requisitos queden más o menos claro. Naturalmente el ordenador tiene que no estar tan lento. Si el caso es de que el ordenador no le va del todo fluido, yo les dejaré un artículo donde les explico que procedimientos y técnicas utilizo para la recuperación de la velocidad de un ordenador que debe de tener cuando está en buen estado. Yo me gano la vida con este trabajo y este conocimiento, pero a ustedes se los comparto totalmente gratuito. Ustedes pueden compartir a sus amigos esta información. También darle un me gusta al vídeo que es totalmente gratuito. Y nada, ahora pasamos a screencast para poderles explicar qué procedimiento deben de seguir para realizar llamadas. En la descripción de este vídeo encontrarán la descarga del Blue Star. Lo iniciamos y este es el entorno Android que vamos a utilizar. Le damos buscar y escribimos WhatsApp. Le damos clic a WhatsApp y se nos abrirá una ventana de la instalación del WhatsApp Messenger. Como ven aquí. Y ahora le damos clic en instalar. Le damos aceptar a los permisos que solicita el WhatsApp. Y veremos que empieza a descargar y después de la descarga empieza a instalar. Esperamos un momento la instalación. Le damos abrir. Y entonces ahora aceptar y continuar. Aquí tenemos que elegir el código de área de nuestro país y luego escribir el número de teléfono. También podemos buscar por país. Aquí arriba buscamos por país, en este caso España. Y le damos aceptar. Y ahora escribimos nuestro número de teléfono. Una vez escrito el número de teléfono. Simplemente le damos clic a OK. Esperamos que se conecte. Nos pregunta si este número está correcto. Si deseamos continuar. Le damos OK. Y en estos cuatro minutos nosotros recibiremos en el teléfono que hemos indicado anteriormente un mensaje SMS para activar nuestro Windows. Y una vez que acabe los cuatro minutos nos solicitará esa información. La cual vamos a proceder a escribirla. Y una vez insertado simplemente ponemos nuestro nombre. También podríamos agregar una foto de perfil. En este caso ya a mí me ha cogido la del perfil que yo tengo. Y le damos siguiente. Y bueno, normalmente si no han usado WhatsApp nunca, este les da un año. Después les cobra 89 céntimos de euro o un dólar, si no me equivoco. ¿Vale? Hay modo de ampliar este periodo gratuitamente. Y ahora mismo estará saliendo un vídeo en el que trato esa información. Muy bien, le damos continuar. Ya tenemos el WhatsApp. Si se fijan ya tiene las tres viñetas llamar, chat y contactos. Buscamos un contacto. Y vamos a realizar una prueba de la llamada a ver qué tal reacciona. Hola Yarel, ¿cómo estás? Hola César, ¿y tú? Bien, bien. ¿Qué tal esta llamada? ¿Cómo me recibes? Bastante bien. Ah, qué excelente. Es que ahora estoy mostrando a mis suscriptores que desde el ordenador se pueden hacer llamadas nacionales e internacionales. Y ellos de repente tendrán algunas preguntas como si esto gasta dinero, si es legal y cuánto consumo genera. Entonces, nada, como es del ordenador no genera tanto. O sea, no genera nada porque uno está conectado a la wifi de uno o a la red. En el caso de los móviles, ¿verdad que tú hiciste un experimento? ¿Y qué tal los resultados? Bueno, tienes que usar 4G. El 3G no vale. No, el 3G no se oía nada. Se entrecortaba mucho, ¿verdad? Y se entendía. Sí. Y tú... No se entendía nada. Ajá. Sí, con 4G y wifi perfecto. Vale. ¿Tú de momento dónde estás? ¿Cómo me contestas esta llamada? Ya estoy usando wifi. ¿Con wifi? Desde tu móvil, ¿no? Exacto. Vale. No tengo mucha cobertura porque estoy lejos, pero te oigo bien. Vale. O sea, que con un wifi, hasta con medio mega podría hacerse la llamada, ¿crees tú? Sí, sí, sí. Conecta, si enlaza con la wifi, sí. Ah, perfecto. Entonces, sin duda, los suscriptores estarán muy contentos con esta... El que WhatsApp haya habilitado esta posibilidad de hacer llamadas. Ya veremos cuando habilite las videollamadas, ¿no? Será una pasada. Sí, sí, sí. Aunque, bueno, ya Sky es muy, muy bueno en ese campo de las videollamadas. Sí, cierto. Sí, sí. Ok, Mister. Muchas gracias por la ayuda, estar disponible para esta prueba y que los suscriptores, pues, sepan que esto de verdad funciona y es totalmente fácil, sencillo y legal. Muy bien, que sea así, buscando usos prácticos. Ok, Yaren. Espero que la información de este video les sea de mucha utilidad, que lo puedan disfrutar realizando llamadas y manteniendo el contacto con aquellos seres queridos que se han ido lejos al extranjero, que también lo puedan compartir con sus amistades para que ellos se beneficien de esta información. Y antes de irse, por favor, dejen en este video un buen me gusta. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao.